Nos vamos a la Patagonia, a Villa Mascardi, ayer fue la inspección ocular, confirmaron el lugar exacto donde fue asesinado Rafael Nahuel y queremos saber más, cómo continúa este proceso judicial, ya terminaron las audiencias, ahora fue la inspección ocular y está en línea Mariano Psiwilsky, que es director nacional de políticas contra la violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos es abogado y parte de la querella en este caso. Mariano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, estuviste ayer en la inspección ocular en Villa Mascardi y acá el título de la nota me parece que sale de una declaración tuya confirmaron el lugar exacto donde fue asesinado Rafael Nahuel. Sí, sí, fue así. Ayer se hizo una inspección ocular en el lugar de los hechos donde participó, bueno, el tribunal, los abogados de todas las partes, las querejas, el fiscal y algunos testigos, entre ellos Joana Coluán, Fausto Joneguala y Lautaro González, que fueron tres víctimas, digo yo, que estaban con Rafa en el momento de los hechos participaron dos de los imputados también de los prefectos y dos prefectos más con calidad de testigos que no están imputados pero que estuvieron, digamos, en el operativo y fue importante porque pudimos primero recorrer y sobre todo para el tribunal que visualicen el terreno, las características, porque sobre eso van a tener que emitir después su resolución y pudimos confirmar en el lugar lo que en la querella de la Secretaría de Derechos Humanos lo estuvimos en el requerimiento de elevación al juicio y lo venimos viendo en todas las audiencias al juicio que lo que hubo fue una persecución a los tiros, montaña arriba, por parte de los cinco prefectos imputados con intención de matar y pudimos ir recorriendo el sendero ascendente y pudimos ver desde la primera vaina servida de plomo que se encontró porque tuvimos un geolocalizador y esas estaban localizadas con lo cual, por eso fue muy importante, porque todos vimos, bueno, acá estaba, acá empezó la persecución a los tiros y pudimos ir ascendiendo en el camino y ver la dispersión de las vainas bueno, acá estaba la otra, acá se levantaron tres, acá se levantaron cuatro y como eso nos iba llevando montaña arriba que no fue un enfrentamiento en un solo punto, como dicen los prefectos sino que íbamos avanzando, avanzando, avanzando hasta llegado a un lugar en donde Joana Coluán que estaba al lado de Rafael y que ella misma recibió un disparo también en su hombro dijo, bueno, acá cayó Rafita y la verdad que fue un momento muy fuerte porque ellos tampoco habían regresado a ese lugar que fue muy impactante, digamos, para todos y lo pudo marcar con precisión, donde ella también recibió el disparo y bueno, y después, a partir de haber marcado ese punto y de que todos pudimos ver esto regresando y volvimos a retenernos en uno de los lugares donde se había retenido en el último punto más arriba donde se había retenido el disparo Mariano en ese lugar, sí no, no, te perdimos un poquito, ahí volviste, dale bueno, estoy acá no, les decía que cuando nos situamos en el último punto más elevado donde habían vainas de plomo de los prefectos o sea, que ellos dispararon desde ahí y eso está comprobado y vimos el punto donde había caído Rafa fue impresionante porque nos daba el ángulo de tiro exacto que está marcado en la causa que de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha entonces, la verdad que sirvió para confirmar un montón de los relatos de los testigos y lo que para nosotros fue lo que ocurrió este día claro, uno se preguntaba el crimen de Rafael Nahuel y también, bueno hubo heridos en esta persecución ocurrió en 2017 y desde la ignorancia yo me preguntaba me hago cargo que iban a encontrar tanto tiempo después pero viendo la foto de los jueces recorriendo la zona que eso ya es importante que salgan del escritorio y vayan al lugar para ver dónde pasaron las cosas y por todo esto que nos contás fue clave lo que pasó ayer y suma ¿cómo se agrega esto a la causa? ¿es parte de la prueba? ¿cómo sigue el proceso? claro, esta es una prueba más ayer durante todo este recorrido y todo lo que iba pasando se iba labrando un acta el secretario del tribunal y eso todo lo que vimos recorrimos todo lo que los testigos fueron diciendo se ha incorporado a la causa como prueba se grabó también se firmó audiovisualmente también todo el recorrido pero lo más importante es que las partes pero sobre todo el tribunal lo que quedan en sus retinas digamos y en su cabeza a nivel subjetivo para después poder fallar porque más allá de lo que queda en el papel fue muy importante que ellos como decís vos que salgan del escritorio que hayan pisado esa tierra que hayan visto los árboles que les mencionan que hayan visto las pendientes que hayan visto bueno, nada de las características que había eso es muy importante para después unirlo con los relatos de los testigos y el resto de la prueba y poder fallar según lo que corresponde entonces eso es lo más importante más allá de lo que quede en el expediente pero sí es una prueba es una prueba es parte del proceso y vos comentaste los testigos que estuvieron ahí volvieron después de 2017 fueron algunos de los prefectos acusados acá también ¿cómo fue esa caminata? claro hay bueno ustedes saben hay cinco prefectos imputados los cinco están defendidos por dos defensas distintas tres con una defensa y dos con otra hay tres que son Quinto Sosa y Cavia que su abogado no quiso que participen digamos del operativo de la prueba con lo cual ellos tienen derecho a no hacerlo y no participaron y la otra defensa que es la de García y Obregón que sí quiso que sus defendidos participen y estuvieron en el recorrido bueno eso también obviamente estuvimos horas caminando y donde de repente bueno estábamos compartiendo el sendero dos de los imputados que mataron a Rafael con tres de sus compañeros digamos y amigos bueno son cosas también pero bueno era inevitable que eso sucediera porque era la única forma de hacerlo y bueno y también los imputados por supuesto también dieron su versión de los hechos y fueron marcando en el terreno lo que ellos consideran que sucedió los testigos dijeron otro tanto y todo eso corroborado con el resto de la prueba es lo que va a permitir llegar a una sentencia estamos hablando con Mariano Pzibilski director nacional de políticas contra la violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos abogado parte de la querella en esta causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel a parte de estos prefectos Mariano en el parte del juicio declaró Leandro Ruata que ayer nos enteramos gracias a la periodista Adriana Meyer que era tercer candidato de las fuerzas de Milei de la libertad avanza en Chubut y vos estuviste ahí con él en la declaración de Ruata en el juicio donde se contradijo que si no me equivoco primero dijo que había escuchado disparos después dijo no, no entonces no fueron disparos ¿te acordás de ese momento? Sí él declaró como testigo él estaba a cargo de la la dirección digamos de la prefectura de Bariloche y formó parte o sea no subió a la montaña el día del asesinato Rafael pero estuvo en el operativo digamos se quedó en la ruta y declaró lo que él había visto y en un momento durante el juicio en la declaración del juicio dijo que había escuchado disparos provenientes de la montaña como bueno queriendo instalar la versión de que de que la comunidad tenía armas de fuego y estaba disparando y bueno nosotros le hicimos leer pedimos la autorización al tribunal y le hicimos leer que cuando él había declarado en el 2018 en el marco de la instrucción se le había preguntado específicamente si había escuchado tiros y le había dicho que no entonces le dijimos que nos aclare esa contradicción y cuando le leímos eso dijo ah bueno que no que en todo caso se habrá confundido ahora porque lo otro había sido más cercano a la fecha y bueno y terminó validando que no hubo disparos pero claramente alguien no viene digo no se olvida esas cosas de manera opuesta podría haber dicho no me acuerdo pero no podría haber dicho si escuché disparo vino a querer embarrar la cancha pero bueno no pudo esa es la realidad si pasaba pasaba y si no mala mía Mariano por último dos cositas uno como sigue esta historia y es decir cuando va a haber novedades en este proceso judicial y en media hora va a hablar Patricia Bullrich por otro tema obviamente que tiene que ver con el lío que tienen ahora juntos por el cambio pero Patricia Bullrich era la ministra de seguridad en 2017 y si hay chances de que este proceso judicial en algún momento llegue a tocarla de alguna forma bien bueno lo primero que me preguntás el cronograma que tenemos establecido si no hay ninguna otra cuestión en el medio es la semana que viene el miércoles de la semana que viene pidió declarar uno de los imputados que es Cavia y hay lo que se llama algo administrativo que se incorpora a la prueba que estaba por lectura eso no tiene demasiada relevancia y la otra semana que es el 7 y 8 de noviembre están previstos los alegatos de fiscalía y querellas la otra 14 y 15 de noviembre están previstos los alegatos de las defensas y si no pasa nada en el medio raro el 21 o 22 de noviembre tendríamos la sentencia eso es lo que previó el tribunal ya que nos pasó la fecha y respecto a la segunda parte primero decir que dentro de de todas las variables que definen el voto de una sociedad son muchas obviamente que una candidata presidenta como Patricia Burles que no solo tuvo responsabilidad política en el asesinato de Rafael Nahuel sino Santiago Maldonado que reivindicó a Chocobar y tantas otras cuestiones más que están en las antípodas digamos de lo que promovemos nosotros que tiene que ser el accionar de una fuerza de seguridad democrática que esa candidata haya quedado fuera del ballotage y que el pueblo argentino haya decidido que no es quien la tiene que representar me parece que insisto el voto se compone por un montón de cuestiones no por esto solo o únicamente por esto pero da un poco de satisfacción digamos de que mayoritariamente no estemos en esa línea y que incluso el candidato que iba primero pero que al final salió segundo que también tiene posiciones autoritarias en tema de violencia institucional finalmente tampoco fue el más elegido bueno también esto por un lado respecto a la responsabilidad penal de Patricia Burrich o de otros de sus funcionarios la realidad es que nosotros en el juicio lo que estamos comprobando y vamos a probar y espero que podamos tener una sentencia que acompañe es la decisión de estos cinco prefectos de en un determinado momento en la montaña perseguir y matar con intención de matar a no a Rafa a cualquiera de los miembros de la comunidad que estaban ahí y eso lo tenemos acreditado ahora tener una prueba certera para llevar a un juicio de que eso fue consecuencia de una orden superior que haya venido del ministerio de seguridad de que tienen que ir y asesinar a los miembros de la comunidad hoy no la tenemos nosotros no la tenemos esa constancia digamos o esa prueba yo quiero diferenciar lo que es la responsabilidad penal de la responsabilidad política yo no tengo ninguna duda de que Patricia Burrich es políticamente responsable de la muerte de Rafael Nahuel por todo esto que decía porque avaló una doctrina represiva porque puso como ejemplo a un policía que mató por la espalda y marcó que esa era la línea política entonces es responsable de la responsabilidad penal en un estado de derecho como el nuestro requiere bueno otras cuestiones hay que tener pruebas del nexo causal digamos de que ella dio una orden ella o algún funcionario suyo bueno eso quizá en algún momento surja no lo descarto pero en este momento yo no te puedo decir que tenemos ese nexo clarísimo Mariano te agradecemos muchísimo por estar ahí por la claridad y por este tiempo así que te volveremos a molestar la fecha clave entonces si todo sale bien sería el día después del balotaje o la semana posterior esa semana sí es un par de días después probablemente bueno muchísimas gracias un abrazo